¡No nos puede el amor! Ahora sí, terminó viceversa. Una experiencia hermosa. De buena polémica, apasionadas en ocasiones, mesuradas en otras. Con una mezcla de alegría y de tristeza. Ha enseñado un montón. Mucho sacrificio. Me ha gustado muchísimo. Desde un principio, desde que se revan, sabía que era así. Trabajamos con amor. No hay otra forma de hacer un trabajo artístico. Es algo que le ha cambiado la vida, viceversa, a Elizabeth. Realmente ha sido una bendición para mí, que es mi debut en una telenovela. Un regalo para mi vida y me llevo lo mejor. Fue una experiencia maravillosa. Además, volar en el parapente fue una cosa espectacular. La adrenalina y yo vamos de la mano. De las cosas más grandes que he logrado hacer en mi vida, de lo que nunca me olvidaré, y es que estoy muy orgulloso, puesto que me hizo que hacer muchísimo más a pesar del tiempo, lo que yo como artista me llevó a un nivel a otro nivel que nunca había explorado. Agradecer a cada uno de mis compañeros por enseñarme tanto. Muchos de ellos se convirtieron en mis amigos. Llevo conmigo recuerdos muy lindos de cada uno de ustedes. A todos les mando un besito grande y que se sigan cosechando éxitos y sigan brillando. Quiero darle las gracias eternas a Loicis Inclama por esta oportunidad de insertarme en la televisión después de 12 años sin hacer televisión. Loicis derrochó y entregó cada minuto de energía en función de esa novela. Eduardo Emil, un abrazo, mi amor. Te agradezco mucho todo lo que hiciste por mí. Nada así, sino porque Rubén haya llegado a mi vida. Quiero agradecer especialmente a ese público cubano dentro y fuera de la isla que ha estado pendiente de la novela. Que han hecho suyas nuestras historias de la ficción. A pesar de las vicisitudes, de los apagones, de que se tuvo que posponer programaciones, nunca se perdieron un solo capítulo y que nos apoyaron. Por todas las reacciones que ha tenido con la novela, por todos los comentarios y las críticas. Gracias por todo el apoyo que ha recibido, por todas las cosas lindas que me han escrito. Por sus palabras de cariño, de afecto. Por las buenas vibras a través de la red y la calle. Los quiero mucho, mucho, familia. Besos. Viceversa, yo creo que va a quedar para la historia. Ha dado mucho de que hablar. Un poco triste porque se acabó, pero bueno. Pero de verdad disfruté muchísimo el proceso. Y la llevaré siempre conmigo, con muchísimo cariño. Gracias, viceversa. Y ya termina nuestra viceversa Y espero que te haya gustado Una increíble y única experiencia Que hemos vivido como un regalo Y ahora veo que me hiciste caso Que disfrutaste lo que grabamos Gracias a todos por seguirnos siempre Por sus cariños, por sus abrazos ¡Claro que sí! ¡Cuactores!